Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del clásico. Creo que no sería una sorpresa si el Barça gana el domingo. De verdad lo digo, sinceramente lo pienso. Sorpresa es que venga, por ejemplo, el Sheriff y te pinte la cara delante de tu propio público. Eso sí que es sorpresa. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Después de la eliminación del PSG en la Champions League, el siguiente partido de la Ligue 1, pues Messi, de manera injusta, sufrió insultos, vejaciones, faltas de respeto, etc. Y en esa misma noche, Messi recibió una llamada muy importante de consolación por parte de Xavi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante acaba de informar que hay una posibilidad que supera el 90% de que Messi vuelva al Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que Messi pactó su vuelta al Barça con Xavi en esa famosa llamada. Simplemente no se sabe si Messi volverá al Barcelona como jugador o como embajador del club. Yo afirmaría ahora mismo que Messi vuelva al Barcelona como jugador, aunque sea para un año, y poder disfrutar de nuevo de su magia en el Camp Nou. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.